Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como vieron por el video les voy a enseñar como limpio por completo y fácil mi cocina. Espero que les guste, voy a empezar por ponerme este mandil que me regaló mi mamá. Siempre uso mandil a limpiar, no sé si otras usen también, déjenme saber en los comentarios. Voy a empezar por guardar los trastes que ya están secos del día anterior. Siempre los dejo secarse hacia el aire y empiezo con los trastes para lavar. Primero voy a empezar lavando la charola donde voy a poner a secar los trastes de ahí atrás. Y casi siempre hago esto primero, empiezo con los trastes y ya continúo con el resto de la casa. Como vieron le puse un poco de cloro para que esté bien limpio y se le quiten las manchas. Ya voy a empezar con los trastes, primero con los platos los voy a enjuagar. No tenía tantos trastes esta vez y les quiero enseñar esta esponja que acabo de comprar. Como pueden ver es hecha de una planta, de hecho se ve como un pepino por dentro, por eso se ve así. Y se hace grande cuando se moja y me encanta esta fibra. En Instagram les dejé la información donde la compré, me gustó. Si quieren seguirme ahí para que vean todas las cosas que les comparto allá en Instagram. Y sí, me gusta mucho porque es muy buena para limpiar, también se pueden usar para bañar. Y aparte es buena para el medio ambiente, no como las otras que no se deshacen. Esta es hecha natural, entonces es biodegradable, creo que así se dice. Y sí, me encantó mucho esta fibra y voy a continuar a lavar todos los trastes. Voy a usar un poco de cloro en este topper de plástico. Tenía una comida y se le pegó a los lados y no me gusta, entonces con el cloro es bueno para quitar las manchas y la grasa. Voy a enjuagar mi trapo, a cada rato lo enjuago con la estoy limpiando. Y también uso diferentes trapos, nada más que son del mismo color para limpiar una cosa u otra. Y así es como quedaron todos los trastes que ya lavé. Y así se ve mi vista de afuera, como vieron es un día un poco lluvioso. Y me encanta y puse una vela también, me gusta como se siente el ambiente. Y ahora voy a limpiar mi counter, mi área de preparar la comida. Y le puse también un poco de cloro porque había una mancha roja y no se quería quitar. Entonces sí, es lo que hice. Y ahora voy a limpiar todas las superficies. Voy a empezar por arriba, el extractor que está arriba de la estufa. Y uso mi líquido que ya les enseñé de agua con vinagre para limpiar allá arriba. Y también la estufa. Voy a limpiar también mi estufa con un spray de agua con vinagre. Y con una fibra le voy a limpiar suavemente y después lo voy a limpiar con un trapo. No le voy a hacer limpieza profunda porque en la tarde iba a cocinar porque era el cumpleaños de mi niña. Y le iba a hacer un espagueti, entonces se me iba a ensuciar otra vez. Entonces solo así rápido voy a limpiar la estufa y voy a continuar con la limpieza. Ahora voy a continuar, voy a limpiar el microondas de afuera y por dentro. Voy a sacar la charola que está adentro y la voy a lavar también. ¡Gracias! 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 Voy a limpiar el refrigerador. Primero quité todos los papeles que tenía ahí pegados, fotos de las niñas de la escuela. Déjenme saber ustedes si hacen lo mismo, si tienen ahí fotos de sus niños en el refrigerador o sus tareas. Y ya que limpie lo voy a poner de regreso y también voy a limpiar mis muebles debajo que estaban un poco sucios. Voy a limpiar mi mesa y las sillas con el mismo spray y un trapo. No estaba muy sucia la mesa esta vez, entonces no usé una fibra, solo con el trapo lo voy a repasar bien y secarla. Voy a hacer lo mismo aquí con mi mueble, voy a quitar todas las cosas. Ahí siempre pongo la fruta y le voy a poner el spray, limpiarlo con un trapo. Este mueble lo compré en una venta de Facebook, me salió en $50 dólares y me pareció bastante bien porque normalmente está muy caro si estaba blanco del color que quería, entonces me gustó mucho y así es donde lo compré. Y ahora voy a barrer la cocina y trapear las últimas dos cosas que me gusta hacer, barrer y trapear y luego ya me salgo y dejo la cocina que se vaya a secar el piso. Voy a trapear el piso usando fabuloso, déjenme saber en los comentarios si es un fabuloso, a mí me encanta el olor. Cuando lo huelo siento como nostalgia de mi niñez, de los sábados, despertar, mi mamá con la música y con su fabuloso, limpiando toda la casa los sábados es lo que hacemos. Y sí, me encanta de cómo huele y voy a terminar de trapear la cocina. Así es como quedó la cocina después de la limpieza completa, de lavar trastes, limpiar superficies, muebles, la mesa, barrer y trapear. Espero que les haya gustado, déjenme saber cuál parte es su favorita de limpiar. Y sí, la mía es lavar trastes y la que no me gusta es trapear. Ya sea yo o mi esposo, lo hacemos como dos veces a la semana. Eso fue todo por este video, espero que te haya gustado. Dame un like, suscríbete si eres nuevo para que mires todos los videos que yo hago. Hago de todo clase de video de limpieza, de cocina, rutinas. Espero que te guste, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!